Hola amigos, buen día, estamos aquí en Guadalajara, bueno ya saliendo de Guadalajara porque ayer entramos en la noche, en la noche a Guadalajara y este, pues no, solo estamos de paso, solo estamos de paso aquí porque nos dirigimos a la Ciudad de México entonces por esa razón no nos podemos quedar mucho tiempo por el tiempo lo tenemos limitado, tenemos cosas que llegar a hacer allá en la ciudad nos hubiera gustado ver con más tiempo y calma pues la ciudad, o sea, varios lugares, pero al menos pues ya pasamos nos dimos una idea de cómo está la cosa y ya para después volver con calma, eso es bueno bueno amigos, a Guadalajara, yo ya había venido hace como más de 15 años vine acá, pero pues sí, apenas sí me acuerdo de Guadalajara este, recuerdo que fui al centro y todo y mi esposo se quedó varios días en Guadalajara antes de que nosotros nos conociéramos él conoció acá, hizo amistades también y bueno, pues ahorita fue de pasadita ayer en la noche nos hospedaron una linda pareja de un turco y una mexicana que son amigos de mi esposo y ahora pues ella también es mi amiga y son unas personas muy agradables que viven en Guadalajara les agradecemos su hospitalidad para con nosotros llegamos a su casa pues ya algo noche porque por el camino ya ven que teníamos que adelantar kilómetros para llegar a tiempo a la Ciudad de México entonces ahorita en la mañana nos fuimos igual temprano a las 7 de la mañana para que llegáramos pues a alcanzar el día de hoy a entregar el carro ahí a la Ciudad de México así que bueno, estamos saliendo de Guadalajara que en realidad Guadalajara se me hace muy parecido a la Ciudad de México por ejemplo, esta avenida no sé, creo que se llama Periférico igual o sea, en la Ciudad de México hay una avenida que se llama Periférico y se parece muchísimo aquí a la de Guadalajara igual pues mucho tráfico pero igual los edificios son parecidos o sea, el estilo de la ciudad en parte es como que parecido a Guadalajara y Ciudad de México por lo mismo que son grandes ciudades pero pues muy bonitas y viendo aquí el amanecer amigos así que pues bueno disfruten un poco de este bello amanecer y no olviden suscribirse a mis redes sociales en Instagram, TikTok y Facebook como Ruti Viaja o Ruti en Turquía me pueden buscar también de igual forma a mi esposo se pueden suscribir a su canal de YouTube les dejo el link en la descripción en la parte de abajo y también sus redes sociales se las dejo aquí en la parte de abajo en la descripción para que lo vayan a seguir parada fuera de Guadalajara ya saliendo de Guadalajara no había visto estas tiendas de área 24-7 que están aquí no sé si están solamente en Guadalajara pero bueno, las vi y también hay un restaurante de burritos no sabía que en Guadalajara vendían burritos bueno, dice burro tapatío ahorita vamos a comprar allí burritos a ver qué tal están para probarlos donde están allá allá y también, o sea, hay varias gasolineras que yo no había visto muchas marcas de estaciones de gasolina esta se llama Valero se llama Valero entonces es interesante también conocer cuando yo me fui de aquí de México hace que 6 años solo estaba Pemex y ahorita hay muchas, muchas marcas hasta hay una marca que vi que en Turquía también hay pero no es igual es para mujeres era rosita y todo entonces se me hizo muy hasta la forma de describir la gasolina se me pasó grabarles y saber si en el camino encuentro otra gasolinera igual con el concepto de mujeres toda rosita y los nombres así como muy femeninos pues ya amigos era lo que les quería mostrar ahorita ya les muestro ahorita los burritos y Abrincita está durmiendo ya le fui a comprar su desayuno y pues bueno también vamos a desayunar ahorita porque salimos a las 7 y media de aquí ah que a propósito no les conté nos quedamos en casa de unas amistades ayer en la noche que nos nos alojaron amablemente son un matrimonio él es turco y ella mexicana entonces pues es bonito ver este más personas así turcos como mexicanas y conocerlos ¿verdad? vean ahí dice hola viajero pero esto está en Guadalajara y tiene la torre latino palacio bellas artes y revolución se ve bonita la 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 foto pero yo no sé si estas tiendas estén en la ciudad de México les digo aquí en Guadalajara las he visto pero no sé si en la ciudad de México hay tendríamos que ver pero se ve bonito aunque sinceramente les cuento que este me gusta más el Oxxo los precios son mejores aquí se me hizo un poco más caro pero pues bueno varía cada tienda no sé tampoco si el 7-11 sea más este más caro o igual que el Oxxo pero al menos el Oxxo si es más barato que este que pasó mi esposo me tomó una foto donde me veo muy rara con la cara de espantada bueno ya no nos decidimos a comprar los burritos dijimos no mejor más adelante no nos sentimos tan tan hambrientos más adelante vamos a ver algo para comer y este que creen primera cosa del día chistosa que nos pasó hoy ciclistas que hay ciclistas más adelante a propósito esta ruta de Guadalajara mi esposo la tomó esta carretera para ir a la Ciudad de México y allí conocernos vean aquí va un ciclista digamos que así va mi esposo pero con bolsas que no había esto de aquí vean eso no había como hay cosas como que han arreglado que se acuerda mucho de aquí de esta parte y si les digo primera cosa del día chistosa es que mi esposo compró café en la tienda que les mostré esta del 24-7 entonces puso su café arriba de aquí del carro y ya nos íbamos se le olvidó y había un carro que se me quedaba viendo que se nos quedó viendo a nosotros y sonreí y le decía así y yo dije ¿qué onda? así de que yo dije ¿qué? pues ¿qué no? ¿qué onda? yo dije yo creo que a la de decir a un muchacho que está lejos y yo volteaba y decía creo que es para o para nosotros total que yo dije bueno tal vez no es para nosotros pero nos miraba a nosotros y ya nos íbamos porque le pusimos gasolina al carro y luego otro muchacho nos hizo así nos veía y yo no le quedó viendo y dije ¿a nosotros? yo no no captaba y después le hizo así como que trataba de entiende que arriba tienes algo ya me bajé ya creo que mi esposo dijo el café creo que se me olvidó fue muy chistoso así de que no no la captáramos y dejar el café pero lo bueno que el café iba lleno y no no se cayó ni se aladió lo puso bien no lo puso ven que como como que está inclinado a veces al techo a las orillas de los carros entonces lo puso en la parte firme recta y no se cayó quien más ha olvidado el café así hay gente que olvida a los niños imagínense que se van en carros no los culpo sinceramente o sea gracias a Dios ¿qué pasamos? accidente ah que hubo un accidente aquí en la carretera dice mi esposo mire le pusieron una camilla de paleta que fue un auto y una moto aquí en la carretera de México Morelia ya saliendo de Guadalajara y les digo sí gracias a Dios a nosotros nunca se nos ha olvidado de Brincita por eso yo prefiero ponerle la la correa para siempre estar así juntas juntas sobre todo cuando salimos ¿no? a un lugar que no no hemos ido y ya pero ahorita está durmiendo tranquilita pues no vean que bonita ha dormido mucho durante este viaje en carretera le se ha arrullado se ha sentido cómoda y lo ha disfrutado riendo en parte vean hay mucho tráfico del otro lado para entrar a Guadalajara muchos trailers carros juntos ay no así estábamos ayer en Nayarit saliendo de Sinaloa a Nayarit mucho fue muy duro vean casi kilómetros o sea de de tráfico del otro lado y de este lado pues todo libre vean no hay tráfico bueno hasta aquí en reporte amigos de Ruti bueno les muestro lo que compré en la tienda amenidades para el camino esta ya la destapé pero quería mostrárselas y esta más o menos la compramos allí en la salida de Guadalajara en la tienda 24-7 si se siente o sea la fibra y todo o sea saludable pero no le sentía el chocolate pero pues si estaba estaba bien estaba rica también unas galletas estas chokis de chocolate también una lechita esta de chocolate bueno sabor helado de chocolate también un boi también unos doritos estos son nuestros favoritos y de brunquita también del lecho y una agua de litro y medio de la epura y pues ya amigos es que amenidades porque luego en el camino te da mucha hambre quieres comer algo pues esto te saca de una puro y ya cuando podamos ya uno se para para comerse un burrito unos tacos unas quesadillas algo así y ya se disfruta o sea uno disfruta comiendo en el en el camino disfrutamos mucho el camino este viendo la vista todo platicando es muy bonito los viajes de carreteras no sé cuántos más les gusta pero pero si se disfruta o sea les digo hay veces que si uno no puede salir a otro país los que no puedan dentro de tu mismo país tienes que aprender a disfrutar tu país pasártela bien echarle ganas quiero contarles algo que les he querido contar desde hace unos días que sucedió esto que supongo que no están enterados de esto lo que pasa es que nuestro amigo Erol que ya lo conocen el tío turco de Brincita el amigo de mi esposo nuestro amigo él quiere venir a México porque dijo bueno pues mi amigo Firat se fue yo también quiero ir o sea son muy junidos de hecho él se iba a venir con mi esposo a México pero pues no dijo no yo después te alcanzo total que cuando mi esposo llegó aquí a los 10 días él ya estaba viendo su boleto de avión compró su boleto de avión para México entonces empezó a hacer sus maletas a preparar su equipaje y este ya estaba muy contento o sea mi esposo como es primera vez que el tío vendría a México entonces este pues no sabía cómo cómo era la cosa de venir acá mi esposo lo estuvo allí auxiliando como qué papeles necesitan qué traer todo eso y este y pues ya este ya tenía todo listo boleto papeles pasaporte su visa todo este las cosas que traer de allá y a la hora que va empezó su vuelo a las o sea tenía que estar en el aeropuerto iba a salir a las 4 de la mañana del aeropuerto de Estambul y ya al momento de ir al mostrador ven que hay un mostrador en los aeropuertos donde te atienden de tu aerolínea donde vas a viajar en este caso él se iba a ir creo que con Air Friends iba a hacer escala en París y este y pues le dijeron no va a poder abordar el avión señor y dijo ¿por qué? la muchacha le dijo lo que pasa es que ahorita no está permitido a turistas ingresar a Europa o sea hacer escala en Europa porque él solo iba a hacer escala en Europa y pues ya le dijeron que no que no iba a ser posible porque así la Unión Europea lo había estipulado y pues ya o sea perdió su vuelo eso fue hace como 10 días también perdió su vuelo nosotros lo esperábamos pues ya aquí ya estábamos contentos ya habíamos hecho planes todo y pues no no se pudo había comprado cosas cosas hasta de refrigeración comida le había comprado muchos abrincitas recuerdan que en Turquía le compraba bueno ya le traía su maleta también abrincita de cosas y pues no amigos no se pudo si nos sentimos muy tristes muy decepcionados pero pues bueno así así es esto yo no sé por qué la aerolínea no le aviso con anticipación unos días o por qué le vendieron pues el boleto si van a salir con esas cosas o sea se me hace se pasan o sea se pasan yo no sé por qué son así total que pues ya se tuvo que regresar a su casa Fira trató de buscarle un boleto para esa noche a mi esposo para que se viniera o sea nos sentimos muy mal por él y pues no o sea comprar un boleto en ese momento hagan de cuenta ese boleto le ha de haber costado unos que 24 mil pesos póngale para venir de ida y vuelta y un boleto de ida y vuelta si lo quería en ese momento viaje directo o sea de Estambul a Ciudad de México le iba a costar unos 150 mil pesos ¿cómo la ven? 150 mil pesos súper caro dijimos no pues no no tiene aparte de que él no tiene ese dinero pues es muy caro o sea ¿cómo? ¿cómo vas a pagar eso? cuando pues te puedes esperar ¿no? tal vez un mes o unas semanas para comprar a menor precio con anticipación y pues ya se fue a su casa con su maleta con su maleta esas horas yo creo que llegó a las 4 de la mañana a su casa porque él llegó 3 horas antes al aeropuerto ya ven que cuando son vuelos internacionales tienes que llegar al aeropuerto 3 horas antes por retrasos cualquier cosa como esto lo que pasó siempre es bueno tanto vuelos nacionales como internacionales pero para vuelos nacionales salud mi amor para vuelos nacionales se recomienda 2 horas antes y para internacionales 3 horas antes y pues ya se fue a su casa y hemos estado viendo boletos de avión pero la cosa es que él quiere comprar su boleto de avión pero no le han reembolsado eso del boleto o sea al parecer se va a perder ese dinero imagínense esos 24 mil pesos que gastó de su boleto ya parece que no se los van a dar y ya así de cómo es posible o sea entonces qué comodito compras tu boleto ay sí cancelamos no puedes entrar y ya se quedan con tu dinero qué robo la verdad qué robo que sean así muchas compañías y aerolíneas o sea como a lo que nosotros nos pasó del carro o sea no nos han querido reembolsar dimos o sea en total fueron dos compañías en una fue dos mil pesos que de depósito que te piden para rentar el carro y la otra fueron diez mil pesos imagínense y no nos lo han querido reembolsar y ni siquiera nos rentaron el carro compañías que solo les gusta robar a la gente eso es nada más es triste da coraje la verdad da coraje me molesta que haya mucha injusticia en este mundo y que grandes compañías se quieran enriquecer a causa de los otros que uno trabaja que ahorra le cuesta el dinero le cuesta meses a uno a veces ahorra tiempo trabajo sudor esfuerzo para hacerse de sus cosas para que fácilmente no no cumples la política los lineamientos disculpa no te ni siquiera un disculpa o sea no no te podemos reembolsar o sea porque no está en la política porque tú aceptaste los términos tal cosa no mucha desconsideración que hay bueno que se le va a hacer vivimos en un mundo super injusto no no hay de otra que se le va a hacer pues bueno yo espero mucho que Errol pueda venir algún día a México la verdad ahorita por lo pronto yo no creo que venga porque va a tener que empezar desde cero apuntar el dinero o no sé si le va a dar ganas con esta situación volver pues venir a México más que nada por la situación de venir de las aerolíneas no es culpa de México obviamente porque ahí no tiene nada que ver México sino las aerolíneas las compañías entonces pues yo no sé qué va a pasar pero sí se va a quedar con las ganas de venir acá y pues ya amigos ojalá que que venga algún día pues ya les compartí esto que pasó espero que nunca les pase a ustedes o si tienen algún consejo o tip para nosotros para esta situación adelante si quieren enviarnos algún mensaje más en privado ya saben escríbanme a mi cuenta de Instagram o Facebook ahí veo los mensajes podemos hablar más tranquilamente pues no olviden darle me gusta a este video suscríbanse a nuestro canal de YouTube síganos y gracias por estar pendiente de nosotros de nuestra familia de lo que hacemos pues bueno que les vaya bien bonito muchas bendiciones un buen día para ustedes que les vaya bien a mi Gracias por ver el video.